Saturnino López Marroyo, diputado del Grupo Parlamentario Popular. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted se reconoce como un municipalista convencido, de hecho prácticamente toda su trayectoria política ha estado vinculada al mundo municipal, tanto como alcalde de Cilleros, como vicepresidente de la Diputación de Cáceres. ¿Asegura incluso que se siente con esa labor más realizado que con el trabajo que realiza en la Asamblea? Pues la verdad es que sí. Empecé bastante jovencito, con 30 años, siendo alcalde del municipio donde resido, estuve como alcalde durante tres legislaturas, desde el 1995 hasta el 2007, y entre medias también fui diputado provincial. Siempre digo que allí me he sentido más realizado que aquí en la Asamblea, porque estas instituciones te permiten un contacto directo en lo que es el tema del ayuntamiento con los vecinos, resolverles sus problemas, atender sus necesidades. No te digo ya mucho más en la diputación que a su vez tratas con todos los alcaldes, que a su vez te traen todos los problemas de sus vecinos y que cuando eres capaz de solucionarse, solucionarse los que no es siempre, pues te sientes mucho más realizado. Aquí en la Asamblea, sin embargo, es distinto, se trabaja mucho también, se impulsan muchas iniciativas, muchas salen adelante, pero al final no ves esa resolución que tiene esa iniciativa como las acciones que acometes desde un ayuntamiento o desde la diputación. Afirma además que en la institución provincial, por ejemplo, en la diputación, aquello que se presupuesta se cumple. En la Asamblea no pasa siempre. No pasa siempre, efectivamente. En la diputación de Cáceres, aquello que se presupuesta, se intenta que se ejecute a lo largo del año. Es cierto que hay veces que no se es capaz, por ejemplo, un ayuntamiento con una obra de grandes dimensiones, pues probablemente no es capaz de acabar esa obra en ese año, pero el presupuesto se cierra y al año siguiente la intervención lo recupera y esa obra sigue. Aquí, sin embargo, en la Asamblea de Extremadura, pues por ponerte un ejemplo, el Puente de Alcántara, en el 2016 se presupuestó con una cantidad en torno a los 12 millones de euros, al año siguiente aparecieron 300 y pico mil euros para el estudio y ya desaparece ese superproyecto que se supone que era plurianual, que ya no existe. Ha sido usted portavoz de vivienda y desde el inicio de la legislatura es portavoz de administración local. 2018 terminaba en el hemiciclo con la aprobación de la Ley de Garantía de la Autonomía Municipal que pactaban ustedes con el Partido Socialista. Es además una reivindicación histórica de los ayuntamientos extremeños. ¿Qué va a suponer para ellos? Pues en principio iba a suponer mucho, ahora no tanto. La ley no empezó muy bien porque la verdad es que la presentaron como propuesta de ley en lugar de ley. Esto suponía que los plazos eran menores, pero venía sin dar, por ejemplo, un trámite de audiencia a la FEMPES, que es la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, con lo cual era como algo paradójico que una ley que va a tratar sobre la garantía de la autonomía municipal no venga con la participación de los propios ayuntamientos. Más que paradójico, desde luego es descabellado. Pero no obstante, nosotros en esas ganas de responder a esa demanda de los ayuntamientos siempre vimos con buenos ojos la ley, nos pusimos a disposición para que se pudiera aprobar, porque incluso el Estatuto de Autonomía mandataba que esa ley fuera aprobada en la Asamblea con la mayoría absoluta, y trabajamos en ese sentido. El Grupo Parlamentario Popular siempre dijo que le gustaba la música de la ley, que nos gustaba el elenco de competencias que traía, que nos gustaba que se crearan una serie de comisiones y de consejos para garantizar esa autonomía y que hubiera mecanismos de alerta temprano, incluso de resolución de conflictos que pudieran darse. Pero claro, esta era la música. Ahora había que ver cuál era la letra de esa música. Y la letra es, lógicamente, la financiación, porque sin financiación es imposible garantizar la autonomía municipal. Y esa financiación se recogía en los últimos artículos de la ley y en alguna disposición y no estaba muy acorde con la música. No nos gustaba, porque hablaba de un fondo de inversión incondicionado a muy largo plazo, pero se cuantificaba. Entonces, nuestra labor como grupo fue trabajar todas nuestras enmiendas en torno a ese fondo de financiación incondicionada para ponerle nombre y apellido. Y el nombre era 76 y el apellido Millones. Hubo una negociación bastante fuerte, incluso hasta el último día, en el último pleno, y al final salió con esa enmienda parcial nuestra de incluir 76 millones a ese fondo, pero ahora nos encontramos con la triste realidad de que en los presupuestos de la comunidad autónoma una enmienda parcial que presenta el propio Grupo Parlamentario Popular, con esos 76 millones para esa ley, pues ha sido vetada por el gobierno. Precisamente por eso le quería preguntar, porque estamos a solo dos días de que se inicie el debate sobre los presupuestos para 2019. ¿Ustedes se han quejado sobre todo de que la Junta, dicen que hace un uso abusivo de su derecho a veto, les ha vetado 21 enmiendas? Porque han solicitado incluso recursos de amparo a la mesa de la Asamblea. ¿Qué esperan de cara al debate? No sé si se puede resolver o eso va a tener algún tipo de incidencia. No lo esperamos. Ya hay algunas tan importantes como aquellas que intentan dar una salida a las familias, por ejemplo, que viven en el entorno de Almaraz y que buscan un plan complementario al cierre de la central nuclear de Almaraz. Otra enmienda que nos han votado es precisamente los 76 millones estos que deberían formar parte del fondo de financiación local. ¿Esperanzas que tenemos? Ninguna, ninguna. No entendemos esta postura y yo, por ejemplo, que he defendido esta ley de garantía de la autonomía municipal, no entiendo que cuatro o cinco días antes en un pleno se apruebe dotarlo con 76 millones. Todos sabemos que esos 76 millones deben estar reflejados en presupuestos, pero que la Junta coja ahora y vete, el gobierno vete que ese presupuesto se dote con esos 76 millones. No lo entendemos porque es que esa ley sin ese dinero, sin los 76 millones, deja de ser ley, deja de ser un papel ocupando un hueco en el boletín oficial en el diario oficial de Extremadura y cuando lo sea en el boletín oficial del Estado. Un mero hueco ocupando, porque si no hay dinero, no hay autonomía, no hay competencia, no podemos pasar fondos condicionados e incondicionados, no hay nada. Y en cuanto al debate en sí, a la votación de esas enmiendas parciales que supondrán la posible aprobación de las cuentas que cree que va a pasar el martes por la tarde. Pues yo creo que van a salir adelante con el voto afirmativo de Podemos. Nosotros tenemos pocas esperanzas en este presupuesto, no obstante, venimos trabajando en él y en estos dos días vamos a seguir trabajando en él. Hemos presentado 720 enmiendas, referidas a todos los ámbitos, educación, sanidad, buscando siempre lo que da de comer a los extremeños, denunciando aquellos compromisos que no se han incluido en el presupuesto, exigiendo que aquellas infraestructuras que se prometieron aparezcan. Es decir, nosotros no vamos a dar un paso atrás, vamos a seguir trabajando con la misma ilusión, como con la ilusión con la que hemos sido capaces, el otro día daba el dato mi portavoz, de impulsar más de 7.000 acciones. Dentro de las 9.000 que se han impulsado en el Parlamento extremeño, 7.000 han sido impulsadas por el Grupo Popular, frente a 1.000 Podemos, 700 del Grupo Socialista y 600 ciudadanos. Con la misma ilusión que hemos hecho eso, vamos a seguir trabajando en el presupuesto hasta la última hora, a pesar de que, como empecé, le digo que la esperanza es muy poca. Esta semana no podemos dejar de hablar de las incidencias en el tren extremeño, de esas declaraciones del presidente del Gobierno, de la reunión del ministro con el presidente de la Junta. ¿Ustedes creen que la actitud, la actuación del presidente de la Junta la han tachado incluso de cobardes han abandonado el pacto por el ferrocarril? ¿Creen que es lo que quieren los extremeños? Porque hay quien les acusa de hacerlo por interés electoral. Pero también hay gente que nos dice que efectivamente Monago está haciendo bien porque cuando Vara calla, Monago está estallando. Nosotros yo creo que deberíamos, no por tema electoral, que debíamos abandonar el pacto porque el pacto lo ha politizado precisamente el señor Fernández Fara. El pacto por el ferrocarril en un principio era una punta de lanza cuando gobernaba el Partido Popular, cuando gobernaba como presidente el señor Rajoy. Y ahora, sin embargo, que gobierna el señor Pedro Sánchez, ya se ha convertido este pacto en un borladero de protección. Esa utilización política del pacto no nos ha gustado en absoluto y nosotros pues hemos tomado esa decisión de salirnos. Eso no quiere decir que no vayamos a seguir cumpliendo con la responsabilidad que tenemos de intentar que el tren de Extremadura deje de ser el tren de la vergüenza. Y de hecho, pues se han anunciado ya toda una serie y toda una batería de iniciativas que van desde una propuesta de pronunciamiento en el cual vamos a exigir que el tema del tren sea un problema de Estado y que como tal pues sea tratado por ejemplo con los fondos de contingencia con los cuales perfectamente se podrían cambiar toda la maquinaria de los trenes que vienen a Extremadura sin ningún problema. Pero no solo eso, hemos solicitado también la comparecencia de la consejera de Medio Ambiente que es la responsable de Ramos y hemos hecho toda una batería de preguntas tanto en el Parlamento extremeño como en el Congreso de los Diputados con el fin de intentar buscar soluciones a este problema y que de una vez por todas los extremeños seamos iguales a los demás españoles cuando decidamos, deseemos o nos veamos obligados a desplazarnos fuera de nuestra seguridad. ¿Y cómo valora esos 375 millones para este primer semestre? Pues me parece un anuncio un brinde al sol más hemos tenido varios en los últimos años empezando por el anuncio de la ministra de la Vega diciendo que íbamos a tener el AVE en el 2010 al propio Ábalos hace poco diciendo de que pues íbamos a contar con trenes nuevos y hasta ahora con lo único que hemos contado ha sido con 5 máquinas y con una docena de años cada una de ellas. Un anuncio más un titular más a peso que ojalá se produjera pero lo que venimos observando en estos últimos meses hacia acá muchos nos tememos que es algo más que va a quedar en el aire. Saturnino López Marroyo diputado del Grupo Parlamentario Popular gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por ver el video.